El próximo lunes arrancamos algo, un programa que lo va a arrancar la alcaldesa, se llama El Sacatón. Vamos a estar limpiando toda la maleza, para eso pues vamos a adquirir más luminarias, más equipo para trabajo, más ruidos, más podadoras, más herramientas y sobre todo vamos a adquirir un poquito más de personal porque no estamos dando abasto, no esperábamos que nos fuera a llover así, pero bueno, para Chihuahua es una bendición cuando nos vive de esa naturaleza y lo vamos a hacer con mucho gusto, le comentamos a los ciudadanos que sigan reportando su parque, que sigan diciéndonos en qué puntos están para nosotros poderlos atender a la brevedad, ahora sí que no estamos parados de trabajo, estamos trabajando a marchas por atrás pero no nos damos a base, bueno ahorita ya que cesaron un poco las lluvias pues vamos a avanzar un poco más y el lunes arrancamos con toda la fuerza, con toda la maquinaria y sobre todo con todas las ganas de...